Hola a todos, bueno en este vídeo vamos a hablar de una serie Biel la cual está a nada a nada de estrenarse es un Biel que en lo personal estaba esperando desde hace mucho tiempo, desde que salió el primer tráiler y si estamos hablando de la serie Biel, Molan Chicken, que ya no falta nada, falta muy poco para que se estrene así que agárrense porque la infidelidad se nos viene con esta serie Biel, ahora si comenzamos con el vídeo y bueno aquí vamos a ver a varias parejas, por ejemplo vamos a ver a la pareja de Lear Mix, también vamos a ver a Gemini Ford y también está Kau y Fierce y bueno este Biel en realidad se viene con una trama muy interesante vamos a ver aquí a nuestro querido Mix con un personaje el cual él tiene una relación, ya está comprometido en realidad pero él le va a ser infiel a su prometido con otra persona, la cual es dueño de un restaurante entonces es aquí donde surgen los problemas, porque si amigos lloración, drama se nos viene con esta serie Biel en realidad los protagonistas tienen una relación, una noche loca, una noche de pasión y después de ello como que ya se empiezan a frecuentar en el trailer de la serie podemos ver de que vamos a sufrir, vamos a llorar amigos porque se viene mucho pero mucho drama por ejemplo cuando vemos que el dueño del restaurante se involucra con su cliente ellos tienen una noche loca, una noche de pasión y pues pasa lo que ustedes ya saben los chicos se van a ver mariposas en ese momento y desde esa primera vez los chicos hacen clic, empiezan a enamorarse y pues ya Mix no siente nada por su prometido, ya no lo quiere a él ya no lo quiere, poco a poco se va enamorando del dueño del restaurante más en una parte del trailer se puede ver de que Mix le muerde la oreja a Air amigos que escenas, se nos vienen escenas bastante bonitas tras las cuales todos vamos a gritar de mucha emoción también en otra parte del trailer podemos ver de que Mix ya no quiere tener una relación con su prometido y básicamente le dice de que ya no lo quiere, de que ya no lo ama pero al parecer la otra persona no quiere terminar la relación como que de cierta forma él quiere intentarlo no quiere terminar con él y pues a pesar de que le dijo de que ya no lo ama pues él va a seguir insistiendo en otra escena podemos ver algo súper súper importante y es cuando se revela toda la verdad vemos de que el prometido encuentra a su novio que está con el vendedor con el dueño del restaurante y ahí él le dice ¿no? me dejaste, me has dejado por un vendedor de arroz con pollo vemos de que él como que se exalta un poco está enojado lo empuja al dueño del restaurante todavía Mix tiene que intervenir y tratar de tranquilizarlo a su prometido decirle cálmate ¿no? porque ahí se puede agarrar ahí y no sé amigos puede pasar cualquier cosa ¿no? por favor no, no, no a la violencia pero bueno vemos de que al final al parecer Mix sí tranquiliza a su prometido pero este escena es súper importante porque vamos a ver ya como que el quiebre de la relación de Mix con su prometido yo siento que ya aquí él va a abrir los ojos y se va a dar cuenta ¿no? de que en realidad pues su pareja ya no lo ama y ya no lo quiere ¿no? porque en el tráiler le dice ¿no? yo no te amo le dice yo ya no te amo no te quiero pero siento que la otra persona como que piensa tal vez que tiene esperanza o sea él tiene esperanza de que tal vez la relación este se puede salvar ¿no? tal vez él piensa hay que darnos una oportunidad entre otras cosas ¿no? pero bueno eso ya lo vamos a ver en la serie Biel vamos a ver cómo se desarrolla cada personaje vamos a ver cómo ocurre este primer encuentro entre el dueño del restaurante y su cliente va a haber lloración, va a haber drama además de que también vamos a ver a los demás chicos como les dije a Gemini 4 y también vamos a ver a Kau y Fierce en esta serie Biel la cual ya se estrena este 8 de febrero déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan con respecto a esta serie Biel si la están esperando el Air Mix se viene con todo con este nuevo proyecto Molen Chicken ahora sí terminamos por favor si les gustó el video dale me gusta también suscríbanse al canal déjenme su comentario en la descripción les dejo el link de mi Instagram si es que desean ustedes por ahí me pueden seguir no se olviden por favor de compartir el video bye bye cuídense mucho